No, no quiero aparentar, claro que no quiero aparentar Y si tu piensas que en México es lo mismo comprar un McLaren 720S que en Estados Unidos Pues estas equivocado, porque aquí este costo 450 mil dólares En Estados Unidos lo puedes encontrar por menos de 300 mil dólares Así que no me vengas a joder, que tu porque tuviste que ir a Estados Unidos Y crees que tienes mas dinero que nosotros los mexicanos O que cualquier latino que está haciendo dinero, a nosotros nos pelas la verga ¿Está bien? Porque los latinos, si no hemos conquistado el mundo es porque no queremos Si un latino hace dinero, en su país, Natal, es la mera verga ¿Les quedó claro? Ahí viene un taxi Me pongo muy bélico, no sé por qué con este video me pongo muy bélico Saludos, salió a la televisión en Canal 6 Ya les decía, los dije Yo no voy a decir que porque tengo este coche Alguien que tenga otro McLaren diferente a este O porque el McLaren Coupé es de los que no tienen, es de pobres Yo conozco gente que tiene mucho menos que esto ¿Por qué? Porque le gustan las trocas Y genera 100 veces más que yo Y si le faltas el respeto, te entierran a la verga Pero primero te hincan Mi respeto es para todos Entonces, aquí en México Si tú tienes un coche de estos Tú tienes un Huracán Tú tienes una Urus Y lo manejas sin escorta y sin seguridad Pues no eres cualquier persona Así que a ti Que tú te crees más que cualquier otra persona Te invito a que vengas a México Te compres un coche super deportivo Y andes por las calles por la noche A ver si es cierto ¡A lo stylish! ¡A lo recibo! Gracias.